Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que no es actual pero que en los últimos días tuvimos un poco más de precisiones de lo que pasó por aquel entonces y tiene que ver con que el jugador Guti, que muchos lo conocerán, un futbolista reconocido mundialmente que jugó en el Real Madrid y que formó parte de la selección española, uno de los jugadores más importantes de la primera década de este milenio en el fútbol europeo, recordó las chances que tuvo de jugar en River y dijo en aquel entonces hace 10 temporadas aproximadamente que estuvo en un 99% de ponerse la camiseta del más grande. Quizás muchos en aquel entonces querían que todo se trataba de un rumor, como se trata de muchos rumores que sucede con futbolistas que uno dice es imposible que vengan a River porque son reconocidos mundialmente y porque ganan muchísimo dinero en el fútbol del exterior. En este caso vamos a repasar lo que dijo el jugador que ya está retirado, pero que en aquel entonces hubiera sido un gran refuerzo para The River que en ese momento estaba armando el plantel para pelear nuevamente un torneo de primera división. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto que se vivía por aquel entonces y también repasar algunas declaraciones que dijo Guti hace aproximadamente una semana en donde específica cómo se dieron las negociaciones en aquel entonces y cuál fue el motivo por el cual decidió no venir a River que era algo que no fue específicamente por lo económico porque uno siempre piensa que ganando tanto dinero en el fútbol europeo van a pedir una cifra medianamente parecida para jugar acá en Sudamérica. Muy lejos de eso las razones fueron totalmente otras. A mediados del año 2012 después de haber logrado la vuelta a la primera división y tras una temporada muy sufrida en el Nacional B, River salió al mercado de pases para buscar refuerzos de primer nivel. Recordemos en ese periodo de transferencias terminaron viniendo a River jugadores que después terminarían siendo muy importantes como fueron los casos de Marcelo Barovero, de Gabriel Mercado y del Chino Rojas. Sin embargo empezó a sonar un nombre muy importante que era el de José María Gutiérrez más conocido como Guti. El ex galáctico del Real Madrid había quedado libre del Besiktas de Turquía y en Núñez se ilusionaron con poder sumarlo. Casi 10 años después el español reconoció que le llegó una oferta en concreto del equipo más grande de la Argentina y que en aquel entonces lo pensó demasiado y que por algunas razones fuera de lo que tienen que ver con lo futbolístico decidió rechazar la propuesta. Con tres Champions League, una Copa Intercontinental y cuatro ligas locales conseguidas con el Real Madrid, los títulos más importantes que levantó a lo largo de su carrera, Guti fue buscado por el más grande después de haber formado parte de aquel inolvidable equipo de la capital española con compañeros como Iker Casillas, Roberto Carlos, David Beckham, Zinadín Zidane, Luis Figo, Raúl y el brasileño Ronaldo. Tras 15 temporadas en el equipo para algunos más importante del planeta, tuvo un último paso por el club turco donde jugó muy pero muy poco. En ese entonces Matías Almeida era el entrenador de River había conseguido el ascenso y Daniel Pasarela al presidente le había dado el ok para que continuara siendo el entrenador en la vuelta primera. Para el DT hubiese sido una incorporación de lujo pero más allá de que el contexto ayudaba en cuanto a lo económico, el futbolista en cuestión le bajó el pulgar. Todo lo que se dijo en su momento fue absolutamente verdad, como dije antes más allá de que cuando se rumorea la posibilidad de que un futbolista de esta envergadura y reconocido a nivel mundial pueda venir a la Argentina, normalmente todo queda en una hipotética venta de humo. Guti mencionó en una entrevista que dio hace un par de semanas que todo fue real. La razón por la cual decidió no venir a la Argentina, primero poniendo un poco en contexto, se casó con una mujer argentina, tiene familia en Tucumán y es por eso que lo contactaron. No lo llamó Pasarela en aquel entonces pero sí le enviaron una propuesta a través del hermano de su mujer. Lo pensó en ese entonces pero consideró que en aquel momento estaba cansado de seguir jugando al fútbol y prefería pasar más momento con su familia y sus hijos. Ese fue el principal argumento que dijo Guti hace un par de semanas de la razón por la cual no pudo ponerse la banda hace casi 10 años cuando en River estaban, no sé si muy ilusionados con su posible incorporación pero por lo menos intentaron contenerlo teniendo en cuenta que es un jugador reconocido a nivel mundial. En su cuenta de Twitter hace 10 años Guti había escrito la siguiente frase No voy a ir a jugar en River y la verdad es que no me apetece jugar en Argentina, aunque les doy las gracias por el interés. En aquel entonces todos pensaron que esa frase que había escrito el futbolista en cuestión en sus redes sociales habían sido más como para sacarse los rumores de encima y que verdaderamente no estaba diciendo las cosas ciertas en esa frase. Ahora, 10 años después y si bien no sabemos efectivamente, porque todo queda en la palabra del futbolista, a lo mejor no sucedió nada y Guti está diciendo ahora que así porque le están preguntando. Pero hoy dijo algo totalmente opuesto. Estuve en un 99% de ir a jugar a River pero mi mujer y yo pensamos la situación y decidimos que no era lo más conveniente. Argentina está muy lejos y ella estaba embarazada. Eso fue lo que reafirmó Guti hace un par de semanas y este sería el principal motivo por el cual no habría venido a jugar en la Argentina. Es verdad que en aquel entonces River se estaba armando para intentar pelear nuevamente un campeonato de primera división. Le costó al principio, recordemos cómo le fue, al millonario en aquel primer torneo inicial 2012. Así se empezaron a llamar luego de que se terminaran los clausuras y las aperturas. En esa misma temporada River sumó un total de 29 puntos producto de las 19 jornadas. No pudo pelear el torneo pero tampoco finalizó en una posición totalmente mala. Terminó sexto con 17 fechas dirigidas por Matías Elmeida. La jornada número 18 la dirigió Gustavo Zapata que fue el interino únicamente por ese partido y la última fecha estuvo al mando de Ramón Ángel Díaz que volvió al club después de 10 años en aquel entonces y sería el técnico que lo sacaría campeón un año y medio después del torneo final 2014. Pero volviendo al caso de Guti, claramente hubiera sido un refuerzo de lujo para River más allá de que no estaba jugando, de que su mejor época había pasado porque claramente se había ido del Real Madrid porque no tenía lugar en un equipo el cual en ese momento todavía estaba tratando de buscar la Champions League que finalmente conseguiría al mismo tiempo que River lograría coronarse campeón nuevamente del fútbol local a mediados del año 2014. Guti había intentado todo después de haberse coronado con tres Champions League pero ya habían pasado bastante tiempo. La última había sido en la temporada 2001-2002. Después de eso y con la hegemonía que estaba teniendo el Barcelona de Guardiola en España, el Real Madrid hizo una limpieza de sus futbolistas más experimentados y Guti lamentablemente entró en esa. Besiktas de Turquía fue su nuevo destino y no pudo asentarse lo suficiente como para ser definitivamente determinante. Ya estaba grande, no tenía la misma capacidad física. Obviamente lo futbolístico nunca lo perdió, siempre fue un jugador verdaderamente asombroso. Se lo puede comparar con lo que es Enzo Pérez hoy, un futbolista que en la mitad de la cancha se adueña básicamente del centro del campo de juego, que toca la pelota con muchísimo criterio, que distribuye muy bien en el pase para el resto de sus compañeros pero que si tiene que tirarse al piso y barrer lo hace sin ningún problema. Ha sido capitán en algún momento, del Real Madrid y ha tenido verdaderamente un muy buen rendimiento a lo largo de toda su carrera como jugador profesional. Y si tenemos que recordar otros casos de futbolistas que fueron mencionados para llegar a River pero que no lo hicieron, hay bastantes situaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el caso que se dio de Guti hace 10 años y estos que ahora les voy a mencionar como anécdota? Que el de Guti fue totalmente real en el sentido de que hubo una propuesta directa hacia el jugador en cuestión. En otros casos se menciona la chance de que a lo mejor River podría llegar a hablar con el representante de X futbolista, ahora como dije voy a mencionar algunos casos, pero todo queda en la nada porque el jugador en cuestión nunca tiene la intención de venir a la Argentina, queda muy lejos desde los números y es por eso que finalmente todo termina siendo una especulación por parte de la prensa y quizás algún movimiento de cierto dirigente que espera ser un poco más reconocido teniendo en cuenta el posible llamado y la incorporación de un jugador a nivel mundial. Otros casos similares se pueden recordar, por ejemplo, y uno que se ha mencionado este mismo año fue el de Pep Guardiola que en un momento estuvo con la posibilidad de venir a River pero que finalmente se terminó yendo a jugar al fútbol mexicano. Guardiola declaró un par de años después de eso que no estuvo verdaderamente cerca nunca de ponerse el manto sagrado pero que hubo algún que otro llamado que no lo terminaron de convencer no directamente a él porque no hubo un llamado verdaderamente cierto pero aún así los rumores que hubo alrededor de su representante en ese momento hicieron que un par de años después surgiera la noticia de que Guardiola podría haber sido futbolista de River. Después durante la presidencia también de Daniel Pasarela antes del descenso de River se mencionó la posibilidad de que Wesley Sneijder el jugador holandés que fue subcampeón del mundial de Sudáfrica 2010 con su selección y también campeón de la Champions League en la temporada 2009-2010 con el Inter de Milán habría sido contactado por el máximo dirigente de River en aquel entonces pero nuevamente todo quedó en la nada. Fueron rumores de la comisión directiva de ese entonces para ver si podía en definitiva darle un vuelco a la cuestión porque River no podía traer refuerzos de jerarquía y el nombre de Sneijder teniendo en cuenta todo lo que era en ese momento, si bien después desapareció del mapa llamaba muchísimo la atención y es por eso que pusieron ese nombre en carpeta también sabiendo que quedaba libre de su club en ese entonces y es por eso que había alguna que otra mínima posibilidad en cuanto a su situación contractual. ¿Cuál es la diferencia de estos dos casos en el de Guti? Que Guti ahora ha salido a hablar y dijo como dije antes que hubo un 99% de chances de que podía ponerse la camiseta de River teniendo en cuenta que lo futbolístico y lo económico no era un problema además está claro que se sumaba todo esto debido a que su esposa era argentina y es por eso que había un ítem más que podía llegar a acercarlo a River porque si su esposa había nacido en el país podía venir acá a vivir a Argentina sin ningún problema. Lamentablemente eso no sucedió, creo que River se perdió la posibilidad de tener un jugador verdaderamente relevante por ese entonces. Después está claro que en cuanto a su posición dentro del campo, River en ese lugar de la cancha tuvo futbolistas de muchísima magnitud por esos años. Leonardo Poncio, el Lobo Ledesma, Matías Craneviter y hoy está Enzo Pérez con toda su plenitud y más allá de ya estar grande, ocupando ese lugar en el campo de juego con total solvencia y siendo sin lugar a dudas el máximo referente del actual plantel. Para cerrar y dar mi opinión en relación a esto, está claro que nada va a cambiar en cuanto a lo que podría haber sido la llegada de Uti. Está bueno que haya confirmado que en ese momento nada fue falso de lo que se dijo porque los rumores en ese entonces volaban y era muy probable que todo fuera mentira, de hecho la mayoría creía que todo era mentira. Uti acaba de confirmar que estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de River y si bien es verdad que con los años posteriores llegaron jugadores verdaderamente importantes porque por ejemplo si bien Enzo Pérez es argentino y ya había jugado en la Liga Argentina, en aquel entonces era un futbolista que había jugado la final del Mundial de Brasil y si bien es cierto que su simpatía por River, o mejor dicho su simpatía no, sabemos lo hincha que es Enzo Pérez de River, hacían que todo fuera posible. En el caso de Uti no había nada que lo ligara directamente al millonario y es por eso que si se hubiera puesto en definitiva la banda por aquel entonces, no sabiendo cómo iba a rendir en definitiva futbolísticamente, hubiera sido un golpe de efecto muy importante de cara al fútbol argentino y también al fútbol subamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!